Nuestra Señora Virgen de Lourdes, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, ruega por los enfermos físicos y espirituales y protégenos del mal. Novena a Nuestra Señora de Lourdes Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Preparación Oración Oración diaria Oh amada Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre Nuestra, llenos de angustia y de tristeza, acudimos a ti en este tiempo de enfermedad, para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre los contagiados de COVID, los enfermos, sobre el personal médico del mundo, y sobre todos nosotros. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, Jesús obra por tu mano, ayúdanos, sana tantas víctimas del dolor, que podamos recobrar la salud de cuerpo y de alma, y alcánzanos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y fortaleza en nuestros sufrimientos. Recibid, oh reina compasiva, las súplicas, que pueblos y naciones unidos en el dolor, elevan confiados a ti. Virgen de Lourdes Ruega por nosotros Consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros, amén. Día 7 La esperanza y la vida La Virgen le dice a Bernadita en una de sus apariciones No le prometo la felicidad de este mundo, sino la del otro. Y en otra le dice Vaya a beber y alabarse en la fuente. María nos enseña que la verdadera vida está no en esta tierra, y que debemos esperar lo mejor de lo mejor, en el momento que dejemos este mundo, y nos exhorta a beber con júbilo el agua y la plenitud de la vida junto al Señor. Consideración del día 7 María cuida a los enfermos agonizantes Virgen de Lourdes Protege y acompaña a los moribundos Dales paz y sosiego Intercede por aquellas personas que están solas y angustiadas Por todos los que están confundidos Para que busquen el perdón Y descubran el amor compasivo y misericordioso de Dios Prepáralos y ayúdales a partir de este mundo María, Inmaculada de Lourdes Ruega por nosotros Oración de Intercesión Bienaventurada seas, o siempre Virgen Inmaculada Madre de Misericordia, Reina del Cielo Salud para los enfermos Refugio de pecadores y consuelo para los afligidos Tú que conoces nuestros deseos, nuestros problemas y nuestros sufrimientos Dígnate a bendecirnos y danos tu misericordia Muchos han acudido a ti y han obtenido la cura para sus enfermedades Tanto espirituales como físicas Hoy nos presentamos a ti Con una confianza plena A implorar tu maternal intercesión Consigue para nosotros, oh Madre adorada Que nuestra petición sea concedida Hacemos un momento de silencio para pedir la gracia Oh Señora de Lourdes, Madre de Cristo Tú que tuviste influencia con tu divino Hijo Mientras permaneciste sobre la tierra Ahora tienes la misma influencia en el cielo Ruega por nosotros Y obtén para nosotros de tu divino Hijo Nuestras especiales peticiones Si esa es la voluntad de Dios Amén Nuestra Señora de Lourdes Ruega por nosotros Santa Bernardita Ruega por nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Ave María Mujer humilde Bendecida por el Altísimo Virgen de la esperanza Profecía de tiempos nuevos Nosotros nos unimos A tu cántico de alabanza Para celebrar las misericordias Del Señor Para anunciar La venida del reino Y la plena liberación Del hombre Ave María Humilde sierva del Señor Gloriosa madre de Cristo Virgen fiel Morada santa del verbo Enséñanos a perseverar En la escucha de la palabra A ser dóciles A la voz del Espíritu Santo Atentos a sus llamados En la intimidad de la conciencia Y a sus manifestaciones En los acontecimientos De la historia Ave María Mujer del dolor Madre de los vivientes Virgen esposa ante la cruz Eva nueva Seto extraguía Por los caminos del mundo Enséñanos a vivir Y a difundir El amor de Cristo A detenernos contigo Ante las innumerables cruces En las que tu Hijo Aún está crucificado Ave María Mujer de la fe Primera entre los discípulos Virgen madre de la iglesia Ayúdanos a dar siempre Razón de la esperanza Que habita en nosotros Confiando en la bondad Del hombre Y en el amor del Padre Enséñanos a construir El mundo desde adentro En la profundidad Del silencio Y de la oración En la alegría Del amor fraterno En la fecundidad Insustituible de la cruz Santa María Madre de los creyentes Nuestra Señora de Lourdes Ruega por nosotros BAND 가장 großartig BANDR surprises De la luz Y de la luz BANDR爱